Ok, Auri, que descanse, bonita Bechito, chao, 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 chao Si, Chris, totalmente Como la gaseosa Chao, 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 chao Ya te vas, Kira, bonita, que descanses Que vaya muy bien, linda Chao, 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 chao Si, verdad, Kala Ya te dije que las Que el apli es una Cartulina que va Muy bien Igualmente, si no Básicamente Pásate por la papelería que tengas más cerca Pregunta Si tienen varios tipos de cartulina Échale un ojo Si puedes, tócala Y que no sea rugosa Acuérdate, que sea finita Ok, Free Que descanse lindo Chao, chao, chao Gracias, de verdad Muchas, muchas gracias por pasar Muchas gracias por estar Muchas gracias por la compañía Puper, Peter Ok, Kurokuma Gracias por unirte Ok, Sora Le daré ahí mi toque personal Si, puede ser que tengan varios Puede ser que solo trabajen con una marca Es probable Porque a veces la gente no se fija En el tema de las cartulinas Entonces lo que yo suelo hacer Cuando tengo una cartulina Es hacer esto Y quedarme con la más suave Más suave de todas Un patonet Muah, 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 muah Pues debe ser por el tema Del Skype Por poco no sale el sonido Creo yo Si, Zubi Lo comentó Bueno, lo comentamos aquí Lo comentó Sari Pero si Digamos que están muy muy de moda Ahora los Black Widow Y van y vienen todo el rato Ahora hay stock Ahora no hay stock Ahora hay stock Ya ha pasado esto Como tres veces Así que Yo ojalá Ojalá me las pudiera comprar Pero por ahora No me puedo gastar nada Un objeto Un objeto Un objeto Un cubo de Rubik Hey, Little Boy Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Sí, qué bien Gracias, Zubi Gracias, Zubi Linda Muchas gracias Venga Un cubo de Rubik Es complicado No te puse algo fácil Sorry Es lo primero que se me vino a la mente Si, por eso Esran No te puse No te puse por eso No te puse No te puse si me falta me falta el último o sea no le he visto bueno porque se me olvida y cuando me acuerdo no se mueve voy un segundito al baño vale pero de hecho que estás ahora por aquí para ir al baño cualquier cositas ahora ya sabe ahora vengo darme un segundito y estoy aquí gracias ahora y y y y y y y y Gracias. 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 Y... A que es chula. Es de, es de veladora. ¿Cuál quieres cosas buenas? No. No. claro, claro no es porque me esté meando para nada ya se me alarga solo el stream que hoy no creo que lo alarguemos mucho porque estoy reventadísima estoy muy cansada me he levantado y casi no me podía meter en la silla claro, claro que me acuerdo no me he tomado una pastilla uff, mina aún no te conozco suficiente para poder formarme una idea de ti sé que eres muy dulce y que siempre estás muy pendiente de lo que hacemos y tal pero no me puedo formar más información de ti la verdad sorry a una persona que hace que conoces tan poquito es muy difícil por ahora pues eso sé que eres muy linda que eres muy cariñosa aquí poco más ahora que eres muy bobo topo es muy troll ay sí Aaron please vuelve a coger los colores tiene a tu mundo de color claro, ahora todos con los preguntitas y yo, y yo, y yo qué feo sí quieres que te llame feo topo tiene alma de troll muy feo es que de vez en cuando si no les doy un poco de látigo a los moche me duermen es muy peor pobre Zora qué voy a decir de Zora que no sepáis ya que es la persona más atenta de este mundo no conozco a personas que esté más atento a todo que él y que ayude tanto a la gente y topo que es todo fachada que realmente es suave y tierno como un marshmallow y rosita es un marshmallow perro y rojo eh venga que ya lo tienes gracias por el luz no te preocupes tú cuando te aburras pues escribes algo por aquí así te vas distrayendo topo si realmente es como un perú pero como que atento realmente sí eres muy atento a todo a lo que necesitamos a lo que falla a lo que nos falta a lo que yo que sé a todo a todo es como wow como puede estar atento a tantas cosas como puede wow yo no yo no podría no se va a cebar si te vas a cenar a sun doctor topo claro claro solo es que al final tienes que colapsar cariñones y es que estás en todos lados que es como wow pero como puede ¿sabes? no yo no me canso de esas cosas a mí besote a sun que descanses que aprovechen gracias por el apoyo cha 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 la verdad es que aparte de todo el cariño que que te tengo después de tanto tiempo y de ya ser amigos pues que seas tan atento con todo me parece alucinante la verdad hola Sara y bonita ¿cómo estás? holi la verdad es que es una persona que ayuda mucho a los demás y eso es muy lindo eso es muy muy lindo de las cosas más lindas siempre estás atento para ayudar a los demás y eso mola mucho sorry bien 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 cansadita saray hoy hoy estoy cansadita vamos a dedicar una canción asorada voy a dar quería estar un ratete más si a ver realmente voy a apagar stream y que voy a hacer voy a estar aquí sentado coloreando es que estoy yo normalmente empiezo a trabajar bueno mentira ahora los miércoles y los viernes siempre voy a empezar a las 12 antes empezaba a la 1 ahora empiezo a las 12 pero hoy me han llamado para bueno me han enviado un mensaje pero si podía ir antes he dicho que claro no hay problema sabía que te haría feliz te ha dicho Oli no buenas tardes eso ya es un paso si además me estoy acostumbrando a esta canción ¿qué base es esta canción? esta canción tiene la base de otra canción ¡eh! Tortuber el Tortuber ha llegado para pasear a la cabra de hecho a lo mejor ahora pongo la lista de anime que la esta sí que está añadida Sora en la lista de anime ¡ay la cabra! gracias dos share antes de sentarme por eso he estirado un poco que bonito eres Sora también te he quedado mucho ahora me ha crujido bueno realmente solamente llevo dos horas y cuarto sentada tampoco no y me he levantado a hacer piso y aprovecho que me he levantado para estirar un poquito también pero bueno siempre viene bien que asustó que asustó con la cabra así te vas acostumbrando Aaron aquí suenan muchos animales y yo haciendo la cobra pero por por lo demás todo bien una cobra peligrosa una cobra peligrosa claro si ponéis muchos sonidos si ponéis muchos sfx seguidos no suenan acordaros están muy altos los sonidos los bajar es hora a ver ahora se escucha igual de alto o se escucha más bajito como lo escucháis por eso puse el látigo porque sé que es el que más te molesta está igual se escucha alto alto vale no está muchas gracias por ese hosteo muchas muchas gracias pues nada los bajaré desde vale los bajaré desde el pensaba que bajando desde aquí se escucharía más flojo pero no lo escucho igual de alto odio el látigo es que el látigo es eso es fuerte los bajaré todos desde desde el chatbot esto a ti también Aaron te vamos a bajar no hay ninguna manera no de bajarlos todos maldito Indiana Jones no de ninguna manera no de bajarlos todos los sonidos tengo que hacerlo uno a uno porque si no era para bajarlos todos ahora pero no tengo que ir uno a uno pues nada cuando acabe stream me tocará hacer eso ¿tú por qué empiezas a medias? o sea ¿tú por qué empiezas a medias? tú empiezas desde el principio legend esto es una recopilación de todos los openings de shingeki ah claro en el mezclador de audio gracias ahora es que a veces me cuesta pensar tío gracias aquí solo tengo que bajarle el sonido al chatbot ¿dónde estás? el chatbot ah pero claro tengo el voice meter y si le bajo el volumen al voice meter me bajará también mi mi volumen no eso no afectará nada y con el voice meter porque claro con el voice meter no tengo el chatbot claro claro no bajaré el chat bajaré los sonidos luego ya está es que me decía trozos en inglés por culpa de Jonathan Yao mira que todos los openings siempre me los veo en japonés y siempre me gusta la versión en japonés pero escuché la versión que hizo Jonathan Yao y yo me gusta mucho y está en inglés y me gusta no lo entiendo la verdad es que es un programa complicado a ver a mí me lo parece muchísimo si no llega a ser por Auri yo no lo configuro ¿está en el discord? sí Jake hola ¿qué tal? opening en castellano de los 90 never forget no sé qué pone José Luis oh oh qué chulo lo he visto ahora watchy 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 a ver aquí en dibujos ahora eh qué chulo el usta me ha encantado ese Spiderman bueno a ver está muy básico yo creo yo creo Kurokuma que podías darle unos 20 minutitos más ¿no? al dibujo y hacer ahí un cubo super chachi super poderoso ¿qué te parece? hombre caballeros por favor por favor Jake o sea sí muy top ahí no te lo puedo negar el problema que tengo yo Jake es que es que para mí no es Dragon Ball para mí es bola de drag y no puedo o sea la escucho en castellano y no porque en mi infancia fue en catalán entonces estoy acostumbrada a escuchar la canción